Esta es la radiografía del perrito que acabamos de tener en la veterinaria, se ve aquí la fractura en su patita, aquí hay otra vista y otra radiografía y pues se va a tener que operar y se le van a colocar pines externos para poder alinear el hueso y ponerlo en su lugar y que pueda soltar así para tener una recuperación exitosa y a muy corto plazo.